Construir Cine Festival Internacional de Cine sobre el Trabajo abre convocatorias para sus competencias oficiales de la edición 2024 Trabajo y desarrollo sostenible Largometrajes y cortometrajes documentales y de ficción de Argentina y el Mundo Cierre de inscripción 11 de febrero de 2024 Inscribí tu película y sé parte de Construir Cine 11ª edición Más información festival.construircine.com y en nuestras redes sociales arroba Construir Cine Construir Cine 11ª edición